Lunes 22.30 Van a quedar 22 parejas para bailar el próximo ritmo que es el cuarteto Hay sentencia, duelo y eliminación Es un ritmo que ha traído tanta controversia, tantos enojos, tantas peleas Preparate para una gala donde la tensión será protagonista Me da una impotencia, una bronca, un mal humor Si me quedas fuera por un accidente que tuve en la pista Es un certamen de baile en el cual algo tiene que pasar Y no está pasando Show Batch Lunes 22.30 por el 13 ¡Tremendo!